Si creas contenido, ya sea para ti, para tu empresa, para otros, en este vídeo explico por qué este contenido puede no estar funcionándote y te daré unas claves para que sí lo haga y tenga mucho alcance. Si realmente te gusta y creo que es súper útil, por favor suscríbete, dale me gusta y deja tu comentario porque me interesaría saber si tienes preguntas o saber qué es lo que más te ha gustado del vídeo. Espero que te guste. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy os vengo a hablar de algo súper importante que me he dado cuenta últimamente que está fallando mucho y no es otra cosa que... ¿por qué el contenido no está funcionando? ¿Por qué estamos produciendo contenido y realmente no estamos teniendo ningún éxito, no estamos teniendo resultados esperados, no nos está llegando más audiencia, no estamos teniendo más seguidores, no llegamos a más gente, nuestras publicaciones parece que no tienen suficiente interacción porque a veces creo que un mínimo de un 5% de nuestros seguidores tienen que interactuar con nuestro contenido y a veces no llegamos ni a eso y es un problema porque estamos gastando el dinero o el tiempo e invirtiendo en crear contenido y más contenido esperando que tenga éxito, que algún día tenga éxito y seguramente nunca va a tener éxito porque no le estamos haciendo bien. Y hoy os quiero hablar un poco de los motivos por los cuales no está funcionando y qué es lo que deberíamos hacer para que ese contenido funcione, tenga éxito, tenga interacción y nuestros seguidores sigan creciendo y tengamos más y más y más y llegamos a más gente. Bien, el contenido es algo subjetivo en el sentido de que a una persona le puede gustar y a otra no le puede gustar nada. Y a nosotros a veces el problema es que hacemos contenido para nosotros y no, tenemos que hacer contenido para el usuario, para el espectador. Al final el contenido lo hacemos para crear marca, para conseguir clientes al final de todo pero estamos en una situación en la que hay muchísimas opciones de contenido para el usuario, hay muchísimas fuentes, muchísimos medios, muchísimos canales, formas diferentes de pasar el rato, de entretenerse, de informarse y entonces nosotros somos una más y tenemos que luchar contra eso y no podemos luchar desde una posición subjetiva, tenemos que luchar desde una posición con el cliente en el centro. ¿De acuerdo? Y teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que el cliente tiene que estar en el centro, lo importante es, como siempre digo, siempre me baso en lo mismo, al final todas las decisiones humanas se basan en el valor que le aportamos a la persona a la que tiene que decidir entre verte o no verte y ese valor se divide en tres partes y dentro de esas tres partes cada una de ellas se divide en dos grandes áreas. Las tres partes primeras del valor es las ventajas que ofrecemos, los costes que eso tiene y los riesgos en los que nos enfrentamos tomando esa decisión. Dentro de cada una de ellas tenemos dos grandes áreas, las funcionales que son tangibles, digamos, que se pueden ver y las emocionales, las que van por dentro, las que no se pueden ver pero las sentimos siempre, tanto las ventajas como los costes como los riesgos. Y cuando tenemos eso tenemos que pensar que el usuario, el espectador va a decidir vernos o no en base a eso, en base a si le ofrecemos unas ventajas, si el coste no es muy grande y si los riesgos no son grandes. Por eso es muy importante ponerlo en el centro, centrarse en él y ayudarle en su camino, ayudarle a tomar decisiones, ayudarle a encontrarse, ayudarle a entretenerse, porque muchas veces el contenido tiene que ser entretenido, muchas veces estamos participando en un entretenimiento y al final solo hay eso, o entretenimiento o información. ¿Qué pasa? Que esa información, si nos centramos demasiado en el producto, en nosotros, en oye que guay somos, este es mi producto, tal, este es mi producto, esta es mi oferta, oferta, producto, producto, oferta. Tenemos que darle un plus de más, ¿no? Y es lo que le llamo el efecto wow, en el sentido de que tiene que verte a ti en el contenido y decir, ostras, esto es lo que estaba buscando. O, hola, qué pasada, ¿no? No sabía que se podía hacer esto, es increíble. Por ejemplo, el efecto wow sería, estaba pensando en una empresa, imagínate un fabricante de monopatines, ¿no? Me invento. Un efecto wow sería darle un contenido al usuario que sea entretenido, que pueda ir mirando y seguir yendo, y seguir en tu perfil, en tu muro y seguir viendo todo lo que publicas. Y aunque yo a lo mejor no sea, no quiera hacer todo lo que se pueda llegar a hacer con un monopatín, si yo le ofrezco un momento wow de las cosas increíbles que se pueden hacer con un monopatín, me voy a sorprender y me va a gustar y voy a estar entretenido, ¿no? Bueno, como mínimo voy a empezar a mirarlo y después me tienes que enganchar con más cosas. Por eso yo si fuera una empresa de monopatines, lo que haría es, sí que de vez en cuando estaría ofreciendo mi producto, estaría enseñándolo, estaría poniendo promociones, pero sí que es cierto que me centraría mucho en las cosas tan wow que se pueden hacer con el monopatín, ya sea mío o sea de otra persona. Porque al final, para que la gente se quede, para que el contenido funcione, tiene que ser entretenido y la gente tiene que gustarle lo que ve y tiene que hacerle disfrutar y aparte de ofrecerle ese valor. Por eso es importante centrarse en el cliente, en lo que él quiere, en lo que va a hacer que se quede mirando. Si hablas siempre de tu, enseñas fotos de tu monopatín, pues... Muy bien, pero vale, el tercero ya me he cansado, porque no me está aportando nada. Es muy poca gente la que está ahí en ese paso de querer comprar tu monopatín. Es muy poca. Entonces, tu contenido, tú lo que quieres al final es que llegues a más gente y después puedas venderles. El que llega a ti, muy bien, a lo mejor llega a ti, pero no se acuerda de ti. Que esa es otra, ¿no? Se tiene que acordar de ti. Entonces, para que se acuerde de ti, te tiene que seguir y tiene que ir recibiendo las publicaciones. Entonces, si tus publicaciones no son interesantes, no te va a seguir. ¿Sí? Es un pez que se muerde la cola. Alguien llega a ti. Si no le gusta, no se suscribe, se va, se te olvida. Alguien llega a ti, si le gusta, le entretiene, te va a seguir y va a querer seguir siguiéndote y querer ver lo que publicas. Entonces, se va a acordar de ti. El día que quiera comprarse un monopatín o quiera compartir con alguien, ¿no? Una empresa de monopatines, pues lo hará, porque será interesante. Ahí voy al cuarto punto. El que merece la pena. Merece la pena compartirlo. Si tu contenido es interesante y merece la pena compartirlo o guardarlo, lo vas a triunfar, va a tener éxito. La gente lo va a hacer, ¿no? Si no merece la pena, ¿a qué? Este contenido, por ejemplo, merece la pena, pues si tienes una empresa y estás invirtiendo en redes sociales y no funciona, pues oye, a lo mejor sí que te merece la pena. Si no, este contenido lo pasarás, evidentemente. Es lógico. ¿No? O lo guardarás, que eso también le gusta mucho a las redes sociales, a las plataformas, que la gente se lo guarde. Que me gusta, comente, pero también que se lo guarde. Eso es importante. Entonces, para crear ese contenido que sea interesante, aparte de que sea entretenido, que tiene que serlo, hay una serie de pasos que puedes seguir para crear más contenido. Es decir, ideas nuevas. ¿Y cuál es ese paso? Pues el paso por el que pasa la gente a la hora de comprar tu producto. Por ejemplo, al principio de todo, la gente tiene como un malestar, se siente mal. No me siento bien. Hay algo que falla y no sé el qué. A partir de ahí tú puedes crear contenido en base a los síntomas que la gente pueda tener y no sepa qué problema tiene, qué necesidad tiene. Sabe que no se encuentra bien, que le pasa algo. No tiene por qué ser negativo, puede ser también en una vertiente positiva, pero tiene algo. Entonces, pum, le puedes atacar con contenido sobre los síntomas. Luego, puedes ofrecer el contenido sobre el problema. Oye, tienes este problema, tienes esta necesidad, tienes este deseo. Pues hablar de ello. Después, la siguiente fase es qué solución va a tener el cliente a su disposición para solucionar ese problema. Cada problema se puede solucionar de mil maneras. A grosso modo, por ejemplo, la necesidad de entretenimiento, el deseo de querer pasar un buen rato, se puede solucionar de mil maneras. Puedes quedar con tus amigos, puedes verte una película, puedes irte al teatro, puedes hacer mil opciones. Entonces, edúcalo sobre, o haz contenido sobre tu solución. Y también sobre cómo comparar soluciones con otras. ¿Qué es lo mejor? O un recopilatorio de mejores soluciones, o algo así. Es ir creando contenido que sea interesante en estas fases. Después ya pasamos a la selección del proveedor. Cuando el cliente tiene claro, es lo que decía, primero, cuando sabe el problema, puede saber todas las soluciones o no puede saber todas las soluciones, entonces tienes que ofrecerle. El siguiente problema es seleccionar el proveedor, quién me va a solucionar eso. Y ahí también tienes que entrar. Cómo hacer un criterio de decisión, cómo decidirse. Eso es interesante también. Cómo saber qué proveedor tengo que escoger dentro de esta solución. Quiero ir al cine. Ahora tengo que escoger película. ¿Qué criterios voy a determinar para escoger esta película? Pues normalmente ya lo tenemos interiorizado, pero a veces, según cómo, puedes ayudar a que para el cliente sea más fácil escoger. Y una vez ya has seleccionado el proveedor, el producto que va a utilizar, ¿no? O sea, tú, ¿cómo es la vida después? ¿Cómo es la vida de magnífica, de interesante, de divertida, de provechosa con tu solución? Y ahí tienes unas posibilidades infinitas casi de crear contenido, de ver que el cliente, que el espectador, el seguidor te sigue porque cobres un montón de cosas súper interesantes y no solo hablas de tu producto. Es importante hacer eso. Es importante darle variedad, darle, sobre todo centrarse en él. Oye, vamos a pensar, vale, ¿este persona por qué proceso pasa? ¿En qué situaciones se encuentra en la vida? Oye, o en momentos del día, o en qué situaciones se está, cómo se puede identificar, ¿no? También identificarse. Cuando vea el contenido se tiene que sentir identificado y que le resulte interesante. ¿Y qué más iba a decir? Eso, identificarse, que sea entretenido, que merezca la pena compartir, que esté en el proceso de la persona, ¿no? Ah, sobre todo, también, incentivar sobre todo la interacción. Hay que crear contenido que incentive la interacción. Es que si yo enseño solo mi producto o mis ofertas, vale, muy bien, muy bonito. Pero no fomento esa interacción. No fomento que la gente responda, pregunte, interactúe, cree comunidad, ¿no? No hace falta ir a buscar una gran comunidad, que yo creo que sí. Pero sí que hay que fomentar eso. O si tú fomentas la interacción, pues será mucho más interesante. Esa es otra. No puede ser que solo sea, ala, lo mío es más guay, es más guay. No. ¿Sí? Pues ahí tienes un montón de opciones para desarrollar contenido. Y luego, dos cosas últimas, ya, para terminar, porque no creo, no hace falta extenderse mucho. Pero la primera es, haz pruebas. Haz pruebas y locuras. Prueba, prueba cosas. No sabes lo que va a ocurrir. Prueba todas las funcionalidades de todas las aplicaciones. Intenta investigar qué es lo que funciona, por qué funciona. Gasta tiempo en eso. Ahora mismo publiqué un Reels en Instagram el otro día. Y la verdad es que ha funcionado súper bien. Increíble. ¿Por qué? Escogí una música, escogí un tema, dije cuatro cosas súper interesantes. Y la verdad es que ha funcionado súper, súper bien. Me ha sorprendido. Incluso no esperaba tan buena. Tardó un poquito en arrancar. Pero la verdad es que tuvo un éxito que me ha sorprendido. Puedes ir a mi Instagram y verlo. Esa es una, ¿no? Pruebas, locuras. Incluso locuras. Yo qué sé. Cosas muy, 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 muy locas. Luego puedes ir a buscar. Una vez tengas un contenido interesante, puedes ir a otras comunidades, a otros líderes de opinión. Y que hablen de ti, ¿no? Y entonces te lleven, te lleve gente. Pero claro, si tú haces una promoción con un líder de opinión, habla de ti. Pero luego vas ahí. Ah, sí, muy bien. Adiós. Es que esto es un juego de repetición. Es decir, la gente se acuerda de ti. O porque busca y te encuentra. O porque pregunta y te recomiendan. Y porque se acuerda de ti. O sea, el que recomienda y el que se acuerda de ti puede ser la misma persona. Pero funciona de la misma. Puede no ser de la misma persona también, pero funcionan de la misma moda. Del mismo modo. En base a repetición. Si tú repites, 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 repites. Te acuerdas de eso. Ya sea para recomendar o para comprarlo. Entonces tienes que hacer contenido que la gente te siga. Y pum, 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 machacar, machacar, repetir, repetir. Para que no se olviden de ti. Porque muy bien. Yo hago una colaboración con un influencer. O hago colaboraciones todo el año con influencers. Con líderes de opinión. Pero claro, eso vale dinero. Mucho más que crear contenido. O hago eso. O hago algunas. Capto gente y me la quedo. Pero con contenido interesante. Y ya lo último es que tienes que analizar ese contenido. Oye, hacer pruebas como si fuera un laboratorio. Es decir, ahora cambiamos esto. Hacemos este pequeño retoque. Este pequeño cambio. ¿Y qué ocurre? No con el mismo contenido, evidentemente. Pero sí más o menos siguiendo una estructura similar. En el sentido de las horas. Los títulos. Los títulos. Ahora ponemos un título así más grande. Otro más pequeño. Ahora el texto. Vamos haciendo pruebas. La temática, ¿no? Lleva un control de la temática. Oye, pues los vídeos que hacen locura funcionan mucho mejor que los que no. No, me invento. Los vídeos que hablan de este problema funcionan mejor que este otro. Pues busca una manera de explicar ese problema de otra manera. Los vídeos que hablan de esa solución o de esa forma de decidir o esa forma de crear unos criterios de decisión. Funcionan mejor que los otros. Pues oye, hagamos más de esos. O esos tienen que ser un fijo. ¿Sí? O estos no están funcionando. A ver si podemos darles una vuelta. ¿Qué podemos hacer para que cambien? Para que haya más interacción. Para que funcione mejor. Y nada, eso es lo que os quería comentar hoy. Yo creo que son cosas muy interesantes. Muy clave, yo creo, ¿no? Muy clave para poder tener un contenido que funcione. Y salir dentro de uno y ponerse en la piel del otro. Y ver que las personas, los clientes, los seguidores tienen miles de opciones. Y para que tú seas la mejor, tienes que darles algo diferente. Algo realmente que estés pensando en ellos. Que les ayude. Ya sea de entretenimiento o de información. Lo que pasa es que información solo oirás a la gente que compre. Entonces, una vez he comprado, ya no me interesa todo lo que me estás diciendo. Claro, ves que no solo hay que pensar en el posible comprador. Sino hay que pensar en que el que ha comprado, sí que es verdad que el que ha comprado seguramente hable de ti si le gusta el puno patín. O el producto que sea. Pero no compartirá tus redes. Porque si algún día le preguntan, oye, ¿qué tal? Pues sí, pero no vas a crecer en audiencia. Entonces estás invirtiendo ahí un dinero que no sirve para nada prácticamente. Vale, pues espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. Un abrazo a todos.